¿Qué es la Fundación de la Fundación? ¿Qué es la Fundación de la Fundación? Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él y aprender a ir poco a poco, como digo, adaptándonos a las normas, cuyo objetivo fundamental siempre ha sido nuestra prioridad, vigilar y cuidar la salud de las personas que se acercaban por aquí para participar en las actividades. Bien, como saben, el seminario que hoy inauguramos tuvo que ser aplazado, estaba programado para el año 2020 y tuvo que ser aplazado para este año 2021 a causa de las restricciones que nos impedían hacer lo que estamos haciendo hoy. Bueno, yo tengo que agradecer a sus dos coordinadores, a Pepe y a Sergio, que hayan persistido en la idea. Debo decir que otras actividades se han quedado por el camino, esta afortunadamente no, y que hoy afortunadamente podamos empezar con este ciclo. Bueno, explicarle un poquito por qué lo de las normas, hemos intentado hacer una lectura generosa de la normativa para intentar que pudiesen estar aquí el mayor número de personas posible. Llegamos a la conclusión de que la situación óptima, que cuidaba por un lado el que viniesen cuantas más personas mejor, pero al mismo tiempo que tuviésemos garantizadas, como dije antes, pues nuestra seguridad eran 20 personas y eso es lo que hemos respetado. Obviamente, si la situación mejora de aquí en adelante, pues nos adaptaremos y si podemos estar más personas en la sala, pues estaremos. Debo decirles también que durante todo este tiempo en la Fundación ha habido cambios, cambios que es idea nuestra poner en común con ustedes en cuanto la situación lo permita, para que estén al tanto de las cosas que se han hecho durante todo este tiempo. Decirles simplemente que está en marcha, en la planta baja, el museo que vamos a inaugurar en el próximo mes de noviembre, inauguraremos la primera sala de cartografía y navegación, el museo dedicado a los viajeros científicos que nos visitaron en los siglos XVIII y XIX. Debo decirles también que hemos hecho un trabajo de recopilación de documentación desde el inicio de la fundación, no solamente documentación, digamos, escrita, sino también información digital. El otro día estábamos viendo las imágenes del Congreso Galileo y crean que vernos con 20 años menos es una cosa que nos llena de nostalgia y de satisfacción también por el trabajo que se hizo. Hemos cogido todo lo que teníamos grabado, que era una gran cantidad de actividades, las teníamos grabadas ahí en cintas muy antiguas, y Humberto, que es el compañero que está grabando hoy la sesión, pues se ha dedicado a convertirla en formato digital. Poco a poco iremos subiéndolo a la página web para que todo el mundo pueda disfrutar de esas sesiones que están grabadas. Y como digo, en cuanto sea posible, haremos una reunión y pondremos en común todas las cosas a las que nos hemos dedicado durante todo este tiempo de pandemia, y que obviamente no conocen porque han estado lejos de la fundación. Bueno, sin más, yo quiero desearles que tengan un buen seminario, que tengamos un buen seminario, y quiero darle la palabra a Sergio, agradeciendo una vez más a todos ustedes y a los coordinadores el esfuerzo que han hecho por estar aquí. Es un día de celebración el volver a reencontrarnos aquí, tantos amigos, después de este año y medio de distancia. Y muchas gracias a la directiva por haber persistido contra virus, viento y marea en la labor de organizar actividades, lo que nos permite que hoy iniciemos esta, que como él dijo, se ha tenido que aplazar durante un año. Las condiciones de asistencia se adaptarán a las condiciones sanitarias y a las disposiciones que el gobierno de Canarias emita sobre el aforo permitido en este tipo de actos. Por lo tanto, antes, en la semana anterior a cada sesión, le llegará, como ha sido honesta, un correo recordando quienes van a participar en la sesión y solicitando que quienes quieran asistir, que envíen de vuelta el correo confirmando su asistencia. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar la sesión con la conferencia de Sarichi Miranda para los amigos, Rosario Miranda en el registro civil, compañera, miembro de la Fundación Orotava en Las Palmas, catedrática de filosofía secundaria, de la que casi todos los que estamos aquí somos amigos y muy amigos también. Así que, Sarichi, tienes la palabra. Muchísimas gracias a la Fundación Orotava por invitarme de nuevo y esta vez al Seminario Montesinos dedicado a Ortega y Gasset. Entre las varias posibilidades que me fueron rondando al estudiar a Ortega y con las que volví loco a Sergio, a quien agradezco, entre otras cosas, su generosidad de dejarme cambiar de tema cada cinco meses, pues finalmente me he quedado con el título y el estudio que se refiere a las ideas nicheanas en Ortega y Gasset. Ese es el tema al que finalmente dediqué mi trabajo. Ortega que tenía 17 años cuando Nietzsche murió. La muerte de Nietzsche estimuló la traducción al español y a otras lenguas también, pero nos interesa ahora el español, la traducción al español de sus obras ya desde 1900. En 1907 se presentó una tesis doctoral sobre el pensamiento de Nietzsche en la Universidad de Valladolid y eso revela que ya este autor estaba siendo objeto universitario, materia universitaria en España. A partir de 1913 se hicieron antologías, reediciones, nuevas traducciones de la sobre de Nietzsche, se publicaron su epistolario, su poesía, o sea que hubo una gran expansión y divulgación de su pensamiento y eso trajo consigo la difusión de los conceptos y expresiones de Nietzsche y radió su vocabulario. Superhombre, eterno retorno, voluntad de poder, moral de los fuertes, esclavos, transmutación de valores, vitalidad ascendente, esas metáforas, esos conceptos, esos términos, llamémoslo como queramos, se pusieron en circulación, pero no o no solamente porque se leyera Nietzsche, no solo por eso, sino porque a pesar de la originalidad rotunda de este pensador, su universo filosófico estaba en el ambiente. La controversia con el cristianismo, el replantamiento de los valores, del fundamento de los valores, la exaltación de la vida y del arte, la puesta en duda de la democracia, el anhelo del hombre nuevo, todo eso había despuntado en el mundo de las ideas de la época. En esa atmósfera respiraban Feuerbach, Marx, Bersón, Dilltey, Unamuno y también Ortega. Ortega empezó a leer a Nietzsche muy jovencito, casi adolescente, estimulado por Ramiro de Maestros, que fue un gran defensor ardoroso, ardiente del pensamiento de Nietzsche, uno de los primeros. Y Ortega fue abducido por esos textos del filósofo alemán, por la potencia de esos textos, como muchos entonces y como muchos ahora. Años después escribió, A los 18 años atravesaba la zona tórrida de Nietzsche y tengo en el recuerdo una atmósfera caliginosa y un sol africano que tostó las paredes de mi morada interior. Con el tiempo, Ortega siguió simpatizando con las ideas de Nietzsche, pero ese estilo desorbitado, el patetismo de Nietzsche, le empezaron a producir disgusto. Superhombre, por ejemplo, le parecía una metáfora excesiva, no hacía falta ser tan exagerado, dice, para designar la búsqueda de un hombre mejor que el vigente, una búsqueda en la que el propio Ortega estaba involucrado. La zona tórrida pasó de tostar su interior a producirle un calor insoportable y terminó rechazando todo lo que Nietzsche tiene de mística en la forma, más que nada, de éxtasis en general lo dionisíaco. Ortega nunca renegó de Nietzsche, pero no le dio un lugar especial dentro del pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX. Destaca a Kierkegaard o a Dilltey, pero no a Nietzsche. Nietzsche no quedó como un pecado de la vida de su espíritu, pero sí como una cosa de juventud. Esta consideración es subjetivamente legítima, pero objetivamente falsa. Me parece, porque hay mucha afinidad entre las ideas de Nietzsche y las grandes ideas de Ortega. La razón vital, el aristocratismo ético y social, el diagnóstico de decadencia de la cultura y la vitalidad como antídoto, la crítica radical a la división de la realidad en dos mundos o el derrocamiento del poder absoluto de la razón. El derrocamiento del poder absoluto de la razón conduce a Ortega, al igual que a Nietzsche, a la confrontación con Sócrates. Pero si Nietzsche atribuye a Sócrates o a la razón en manos de Sócrates el efecto de reprimir los instintos, de reprimir la vitalidad, Ortega cifra el triunfo de la razón que Sócrates encarna como una inflexión en la evolución del espíritu. Una inflexión buena, pero que con el tiempo perdió su benignidad y por eso es necesario llevar a cabo otra inflexión. Hacer de la razón una fe fue la tarea, la misión de Sócrates. En términos de Ortega, el tema del tiempo de Sócrates. Derrocar la fe en la razón es la tarea, la misión, el tema de nuestro tiempo, que es uno de los títulos más conocidos de Ortega. Ortega cree que la fascinación por la razón al principio de la filosofía occidental se debió a que los conceptos son inmutables, son exactos, son imperturbables y por eso proporcionan un punto firme para asentar nuestras referencias. En cambio, las cosas sensibles y tangibles, el placer, el dolor y no digamos nuestra vida interior, todo eso fluctúa constantemente, mientras que los conceptos son precisos, exactos. El vicio es el vicio y no tiene nada de virtud. El hombre o la persona virtuosa siempre tiene algo de viciosa y viceversa. La precisión de los conceptos produjo la sensación eufórica de que se había descubierto la verdadera realidad y ese descubrimiento trajo consigo una misión, sustituir lo espontáneo por lo racional, la opinión por el saber, porque el intelecto efectivamente nos agranda, el intelecto nos estira, tira de nosotros hacia arriba, hacia lo alto. El hombre racional en tiempos de Sócrates era el hombre nuevo. La razón procuraba una manera nueva de ser hombre. Por eso el nacimiento de la razón tuvo carácter de revelación y la razón se instaló como una fe. Eso nos ha procurado lucidez, dice Ortega, pero también ceguera. Ceguera porque la racionalidad es reflexión, es mecanismo segundo, es vida segunda. Y ese mecanismo segundo, esa vida segunda, sofocó la espontaneidad que es la vida primaria y la vida primera y dividió la realidad en dos mundos. Un largo camino con dos cumbres, Parménides, que opuso ser y devenir, y Descartes, que opuso el universo cuantitativo de la sustancia extensa, al mundo de las cualidades. Debemos a los griegos adquisiciones del más alto rango, innumerables adquisiciones importantísimas, pero también, dice Ortega, le debemos cadenas. Y la cadena más grande que debemos a los griegos es el intelectualismo, que consiste en atribuir a la realidad las características de los conceptos. El racionalismo que empezó Sócrates ha sido muy fecundo, pero también pernicioso, es erróneo. Y hay que rectificar esa ruta, hay que quitarle misticismo a la razón, hay que reconocerle el rango de adquisición importantísima, agradecimiento eterno a la razón, pero quitarle la soberanía. Hay que entenderla como forma y función de la vida. Palabras que leemos en Ortega, las podemos leer en Nietzsche, hay que hacer a la razón comparecer ante Dionisos. El tema de nuestro tiempo, la misión de nuestro tiempo es someter la razón a la vitalidad, localizarla en lo biológico, supeditarla a lo espontáneo. El pensamiento está encajado en la economía general de la vida humana, exactamente igual que la respiración, que la digestión, que la circulación de la sangre, que la secreción panteática. No todos los fenómenos vitales tienen carácter somático. La cultura, bajo ese nombre Ortega, engloba la justicia, la verdad, la belleza, la ciencia, la moral, la fe, la metafísica, todo, la cultura, está producida por la vida, y tiene sentido en la medida en que es útil a la vida, pero resulta que se ha hipostasiado, se ha separado del acontecer de la vida, se ha divinizado y algunas energías vitales, pues, se han comido a las demás. Bajo el nombre primero de razón y después de ilustración, la cultura, nuevamente palabras totalmente nietzscheanas, la cultura vino a ocupar el puesto vacante de un dios en fuga. Sin fe en Dios y sin fe en la razón, la realidad radical es la vida, y como la vida es puro cambio, la vida está siempre fluyendo, si consideramos la vida como el parámetro humano por excelencia, tenemos que concebir un ser no eleático. El ser eleático es fijo, quieto, idéntico, el ser de lo viviente, en cambio, es un ser siempre distinto de sí mismo, físicamente móvil y metafísicamente móvil, y no puede pensarse como identidad. Este enfrentamiento con la identidad como estructura del ser, también hermana a Ortega con Nietzsche, y eso de no pensarnos como identidad no tiene nada de malo ni de tremebundo, como les parece a muchos, como si el ser estable de la piedra, por ejemplo, fuera preferible al ser mutante. Es más, la mudanza en lo humano, la mudanza de lo humano, no es un defecto, es un privilegio, un privilegio ontológico, el privilegio de no estar presos de lo que éramos, ni siquiera de lo que somos, el privilegio de poder emigrar de un ser a otro. Para hablar del ser del hombre, es preciso construir un concepto no eleático del ser, como se ha construido, dice, una geometría no euclidiana y una física no newtoniana. Ha llegado la hora, palabras de Nietzsche otra vez, de que la simiente de Heráclito dé su cosecha. El hombre es una entidad, el ser humano es una entidad plástica, su único ser fijo, eleático, es lo que ha sido. No somos, sino que vamos siendo en gerundio, nosotros no somos, sino vivimos. Y la vida es un drama, un drama en el sentido de dramaturgia, de guión, de acción. La vida es un drama que acontece y el sujeto a quien le acontece no es una cosa aparte de su drama, sino que es el efecto del argumento que llevemos a cabo. Nuestra sustancia es nuestro argumento. Y si el argumento varía, pues nuestro ser sustancial cambia, porque nosotros no tenemos naturaleza, tenemos historia. La naturaleza se aborda con la razón físico-matemática, pero la vida no. La vida se aborda con la razón narrativa, con una razón narrativa para comprender algo humano, sea individual, sea colectivo, es preciso contar una historia. La vida se entiende y se aborda con una razón histórica, que no habla de lo que somos, sino de lo que nos pasa. Ser estoico, por ejemplo, ser cristiano, no es algo que nos constituye, es algo que nos atraviesa. Somos peregrinos del ser, somos emigrantes sustanciales, vamos siendo y dejando de ser, vamos siendo y desciendo. El único límite a la posibilidad, al conjunto de posibilidades que se abren ante nosotros en la vida, es el pasado. Vamos siendo desde lo que hemos sido. Nosotros no tenemos naturaleza, tenemos historia, y esa historia la tenemos que hacer, la hacemos nosotros. La vida nos es dada, la vida sí nos es dada, pero no está hecha. Tenemos que hacernos la vida, tenemos que hacernos cada cual la suya. Existir es no tener más remedio que hacer algo para no dejar de existir. La vida es puro que hacer, Ortega dice, vivir da mucho que hacer. Es tarea y el ser humano es menesteroso, pero no por indigente, sino porque lo único que tiene son menesteres. Además, esos menesteres no están predeterminados, como está predeterminada la trayectoria de los astros, sino que tenemos que determinar nosotros lo que vamos a hacer, tenemos que ganarnos la vida metafísicamente y no solo económicamente. No somos una cosa, somos un drama, un guión, acción para llegar a ser lo que tenemos que hacer. Es verdad, y esos guiones son personales, cambian con los tiempos y cambian de unos individuos a otros. Hay guiones comunes en tanto que tenemos como especie, como especímenes de la misma especie, que resolver una serie de necesidades biológicas. Pero de resto, somos pura posibilidad. Nuestro yo es el programa vital que elegimos entre las posibilidades de ser que en cada momento se abren ante nosotros. Y esas posibilidades tampoco están ahí, no nos son dadas, no nos son regaladas. Tenemos que imaginarlas, crearlas, inventarlas. Somos novelistas de nosotros mismos, sea de manera original o sea a través de otros. Lo que otros crean también nos puede servir para llevarlo a nosotros a la práctica. Más allá de lo vegetativo, la vida es posibilidad y es invención. Y por eso somos libres. Queramos o no queramos, somos libres. La libertad no es algo que ejerce un sujeto que tiene un ser fijo, una identidad, sino la libertad consiste en que podemos ser otro diferente del que somos. Porque nosotros siempre vamos siendo. En ese ir siendo no hay un programa predeterminado. Y además tampoco ocurre que la acción personal o colectiva de la humanidad tienda por acción al progreso. Esta idea, dice Ortega, la idea de que la humanidad es un ente abstracto que progresa necesariamente, ha sido nefasta. Ha tenido efecto de cloroformo para, él dice, para el europeo y para el americano. Ha tenido efecto de cloroformo porque ha quitado la sensación radical de riesgo que es propia y es necesaria en un sujeto que tiene una sustancia que siempre está haciéndose. Si la humanidad progresa inevitablemente, podemos abandonar la alerta, podemos despreocuparnos de la acción, podemos dejar de responsabilizarnos de la tarea de ir siendo. Creer que se avanza mecánicamente. Creer que de una manera espontánea e inagotable. El mundo será mañana más rico, más amplio y más perfecto. Como si la civilización estuviera ahí como la corteza terrestre. Eso afloja la cautela y hace que irrumpa la barbaria en el mundo. El progreso es una realidad, sí lo es, pero no está garantizado. No permanece si no lo cuidamos. No está libre de amenazas, no está libre de retrocesos. Los avances técnicos y sociales que revierten en una vida fácil se asientan en virtudes humanas que son difíciles y que ha costado mucho conquistar. Y si esas virtudes fallan, entonces la construcción civilizada, por magnífica que sea, se desploma, se viene abajo. Es preciso atarearse, afanarse, dedicarse a la civilización. Hay que dedicarse, si queremos mantenerla y no digamos aumentarla. Ignorar esta necesidad de mantenimiento de lo adquirido. Ignorar el cuidado de lo logrado. Esa es la esencia del hombre masa, uno de los dos tipos humanos. El otro es el noble. La división más radical que cabe hacer en la humanidad no es entre clases sociales ni es entre reaccionarios y revolucionarios, sino entre dos tipos humanos, los selectos y las masas, los mejores y los muchos, los magnánimos y los pusilánimes, las almas grandes y las almas pequeñas. Y esto, dice Ortega, se intenta ocultar y obviar desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana. La desigualdad existe. Y Nietzsche tiene razón, dice Ortega. Lo que pasa es que su fórmula de gregues, singularidad, señores, esclavos, esa fórmula es antipática, pero es una fórmula antipática de Nietzsche para una realidad innegable. Y es que existen dos modos de funcionamiento de la psique, dos perspectivas morales, dos líneas vitales, la del hombre masa y la del noble. Masa no remite a las multitudes obreras ni a las aglomeraciones de gente en las ciudades. Masa es un fenómeno interior, es un hecho psicológico. Dada una persona, sabemos si es masa o no. El suelo psíquico del hombre masa es el deseo. Su psicología es la del niño mimado, el niño pequeño mimado. Todo le está permitido, no está obligado a nada, no tiene sentido de los límites, tiene sensación de dominio y de triunfo, autocomplacencia consigo mismo, se considera completo en su haber moral y en su haber intelectual. Sócrates diría, cree saberlo todo, pero no sabe nada. No escucha, no se pone en tela de juicio, impone su opinión, expresa de tendencias inciviles, por lo tanto encierra dentro del hombre masa un bárbaro. Solo le interesa su bienestar, pero no alimenta sus fuentes, no tiene conciencia del esfuerzo que ha costado y cuesta el bienestar y lo exige como si fuera un derecho nativo. No tiene ninguna conciencia de los deberes ni consideración alguna hacia los demás. Responsabilidad en que esto haya sido así tienen los derechos del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano fueron proclamados en el siglo XVIII por minorías selectas. Esos derechos son universales para todos, se tienen por el hecho de nacer, son comunes a todos y han pasado de ideal jurídico a un estado psicológico constitutivo del hombre masa. Han pasado de aspiraciones ideales a apetitos y a supuestos inconscientes. Y ese no era el sentido de los derechos humanos. El sentido de los derechos humanos, dice Ortega, era sacar a las almas de su servidumbre interna, era insuflar en toda persona el sentido del señorío y el sentido de la dignidad en cualquiera. Pero irónicamente, esos derechos se han convertido en apetitos y en ceguera hacia las obligaciones y los deberes. En las escuelas se han enseñado técnicas, técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educar. El individuo masa no se exige nada a sí mismo, no tiene voluntad de servicio. Es más, prestar un servicio para él es una opresión, a diferencia del noble. El noble o selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino aquel que se exige. Lo que define a la nobleza es la exigencia. El noble es el esforzado. La masa se define por los derechos, la nobleza por la exigencia. Nobleza obliga. No remite a una clase social, la nobleza, sino a una clase de personas. De hecho, la masa, el hombre masa, es equiparable a la nobleza hereditaria, que es pasiva, recibe en usufructo una serie de dones y los dilapida. En cambio, el noble lo es en la medida en que conquista su reconocimiento. La nobleza no se hereda, no es una concesión, no es un favor, es algo que uno se labra con su esfuerzo. La nobleza hereditaria es un oxímoron. La nobleza se alcanza, imposible heredarla. Y eso lo sabe, dice Ortega, en la cultura china. En la cultura china no es el padre quien en nobleza el hijo. Es el hijo quien, al adquirir, la nobleza la comunica a sus antepasados, inviste con su esfuerzo a su estirpe humilde. La nobleza es, no fue. El noble, además, tiene una vida creadora. Es activo, vive en tensión, en continuo entrenamiento, volcado en su obra, en sus proyectos vitales, en el ejercicio constante de la dignidad y en el afán reiterado de ir siendo, de agrandar su horizonte existencial. Mantenerse dentro del horizonte habitual es signo de debilidad y de decadencia de las energías vitales. El horizonte, para Ortega, es una línea biológica. Es algo elástico. Mientras gozamos de plenitud, el horizonte emigra, se dilata, se agranda. Si se fija, el ser se ha anquilosado, ingresa en la vejez y se dirige a la muerte. Vivir saludablemente es ser y volver a ser y volver a ser. Ser otra vez. Palabras otra vez que podrían ser de Nietzsche. Virtud adivosa de la vida ascendente. Voluntad de poder. Más que voluntad de supervivencia o de conservación. Nuestro deber primario, moralmente hablando, es estar dispuestos continuamente a la ampliación, estar dispuestos continuamente a la transformación. Y eso lo hacemos, ampliamos lo que somos mediante la comprensión. Comprender produce un crecimiento indefinido de nuestro radio de cordialidad y, por lo tanto, de nuestras posibilidades de ser justos. La ética que encierra nuestro albedrío en un sistema cerrado de valores es perversa, algo por lo que Ortega critica el cristianismo. Al igual que lo hace Nietzsche, repudia nuevamente los términos de Nietzsche, que el cristianismo haya sido para Occidente peor que la sífilis, todo eso para Ortega es puro exabrupto. Pero en términos menos encendidos y más austeros y sobrios, Ortega dice como Nietzsche que el cristianismo quita valor a esta vida, obliga al hombre a estar descontento de sí mismo y lo hace a través de una ética que empezó cuando Grecia se fumó. La mayor catástrofe en nuestra cultura para él ha sido la mayor equivocación, olvidar Grecia. La rebelión de las masas no tiene sentido político de levantamiento. La rebeldía del individuo de masa consiste en que no acata ninguna jerarquía ni ninguna autoridad superior a su propio capricho, a su propio deseo y autocomplacencia. Impone su vulgaridad y en ese sentido arrolla lo diferente, lo distinguido, lo egregio, lo selecto, lo que Nietzsche cifra como resentimiento y gregarismo de los débiles. Pero además, Ortega y más allá de Nietzsche dice acerca de las masas algo que me parece de gran interés y es que las masas cuidan su persona y su ocio, perfilan su indumentaria, tienen un repertorio vital que coincide en parte con el que antes pertenecían las minorías, sienten apetitos y necesidades que antes eran refinamientos porque eran patrimonio de unos pocos, gozan de seguridad económica, de confort, de orden público, de igualdad ante la ley, cosas que no pertenecían antes a la gente vulgares. La gente vulgares del pasado no tenían estas condiciones de vida y eso, dice Ortega, es una muy buena noticia. El hombre medio es a la historia como el nivel del mar es a la geografía y si el nivel medio toca hoy lugares, el hombre medio toca hoy lugares que antes solo tocaba la aristocracia y se indica que el nivel de la historia ha subido, que se ha dado un salto, que la vida humana ha ascendido. De eso nos informa el triunfo de las masas en Europa tras dos siglos de escolarización de las muchedumbres y de enriquecimiento económico de la sociedad. El imperio de las masas indica un avance extraordinario en vitalidad en posibilidades es un signo de enorme abundancia lo malo es que esa abundancia se ha generalizado en la modalidad del señorito satisfecho y eso tiene por efecto que la vida y la cultura están amenazadas de decadencia y de generación. El porvenir no augura un nivel más elevado sino un retorno a actitudes inferiores. Esto lo dice en 1930. Ha ascendido el nivel del hombre medio vigente el nivel vital del hombre medio vigente porque ha aprendido a usar los aparatos que ha producido la civilización pero desconoce las actitudes que sostienen la civilización. La civilización es ante todo civismo voluntad de convivencia deseo radical y continuo de contar cada persona con todas las demás. Esa es la civilización. Mientras que independientemente de que tengamos bombas atómicas o arados primitivos. En cambio el individuo masa es incívico, desconsiderado, con sentido, pusilánime, caprichoso, malcriado, no escucha, no dialoga, lo único que sabe es imponer su deseo. El hombre masa por eso no es apto para la democracia. A Ortega siempre dice la democracia liberal. El hombre masa no es apto para la democracia porque la democracia representa la más alta voluntad de convivencia. La democracia lleva hasta el extremo la resolución de contar con todos. Ese es el contenido de que las mayorías otorguen derechos a las minorías. Pero dado que las masas gustan de la uniformidad, que odian lo que no son y que no tienen ninguna inclinación a cultivar y por lo tanto a conservar los logros adquiridos, la democracia liberal peligra. La democracia es una arquitectura política bonita y elegante, pero también es difícil y complicada porque es antinatural convivir con el enemigo y gobernar con la oposición. Es algo muy avanzado para el estadio psíquico de adolescentes pandilleros por el que al parecer todavía vamos. Por otro lado, dice Ortega la democracia nunca está consolidada y nunca lo estará. Por bien que funcione nunca estará consolidada. Tiene muchos defectos y es mejorable y se mejora conservando lo que tiene de razonable y bueno y digiriendo y eliminando lo que no sirve pero no barriendo todo el sistema para empezar de cero. ¿Qué es lo que han hecho? Dice el bolchevismo y el fascismo. El bolchevismo y el fascismo son formas de regresión. Retoman el primitivismo de la uniformidad por eso el hombre masa es carne de cañón para los totalitarismos. Los totalitarismos no sirven al progreso aunque sus doctrinas puedan contener una verdad parcial pero borrar lo existente e imponer desde cero esa verdad parcial es barbarie. En sus concepciones políticas Ortega no tiene nada de Nietzscheano para Nietzsche la democracia no es ningún bien la democracia asfixia la distinción y la excelencia escancia por axioma resentimiento y gregarismo y para él la política la gran política consiste en el cultivo del superhombre de seres singulares además Nietzsche nunca ay perdón Ortega nunca no Nietzsche Nietzsche nunca ejerció la política parlamentaria empíricamente Ortega sí Ortega hizo política en el parlamento al principio de la segunda república en un grupo que se llamaba agrupación al servicio de la república que él describió como un grupo de intelectuales metidos en política por deber y adigusto fue elegido diputado por la provincia de León y al cabo de un año dejó su escaño por el devenir que estaban tomando los acontecimientos en la república y dejó su escaño con un discurso que se conoce como rectificación de la república en el que critica la existencia de partidos lo llama decimonónicos desfasados e ineficaces en nuestro siglo critica el espíritu de facción que mina la política el regionalismo el anticlericalismo exacerbado la defensa de los privilegios ese espíritu de facción amenaza con ahogar dice el régimen recién inaugurado y dice textualmente no es esto no es esto que los republicanos no falsifiquen la república la república es una cosa el radicalismo es otra estas palabras me parecen dignas de memoria como el venceréis pero no convenceréis de un amuno a los fascistas y me parecen particularmente pertinentes en la actualidad en que nuestra democracia en la actualidad en nuestra democracia que es una democracia en el marco de una monarquía constitucional en ella algunos o muchos atribuyen un poder mágico casi taumatúrgico a la palabra república como si Corea del Norte por ejemplo no fuera una república como si la república nos llevara axiomáticamente a ser mejores y más justos como si todo lo que ocurrió en la segunda república española hubiera tenido el cariz idílico del maestro rural que hace teatro en sus ratos libres o como si abolir la monarquía conllevara por el hecho de abolir la monarquía la abolición de la indecencia moral y de la degradación cívica que son resultantes no de un régimen monárquico o republicano sino de entender y practicar la política como un ring de boxeo como arena de lucha como mercado de votos como contienda partidista siempre y en todo caso como mutuo en cono y como uso de cualquier asunto cualquier realidad como ventaja en las próximas elecciones por eso el toque de atención de Ortega de no es esto no es esto me parece actual bueno todo lo que he dicho me parece actual pero esto particularmente político ocasional Ortega siempre fue profesor un gran profesor igual que Nietzsche hasta que dejó la universidad en los tiempos políticamente agitados que vivió mantuvo siempre la filosofía como actividad pública una vez cerraron la universidad de Madrid cuando el golpe de estado fallido contra la dictadura de Primo de Rivera él estaba dando allí el curso que tituló que filosofía y lo siguió dando en un teatro y además con un éxito enorme el público aumentaba de lección en lección tanto que fue consignado el acontecimiento como algo de gran importancia en la historia intelectual de España da gusto como explica Descartes como explica conceptos difíciles como el cambio en Aristóteles y también como expone sus propios conceptos e intuiciones que son muchas artículos ensayos cursos y en esa especie de blog diríamos hoy que es el espectador y sin embargo a pesar de lo dicho y manteniendo lo dicho a diferencia de lo que a mí me ocurre leyendo a Nietzsche leer a Ortega me ha resultado arduo me parece un autor antipático porque junto a la claridad de exposición a mí me han llegado en su obra muchas ráfagas de presuntuosidad y de petulancia Nietzsche es un megalómano Nietzsche dice yo, yo soy a través de mí llega Zaratustra yo lo rompo todo pero es el estilo del visionario del médium del profeta ígneo del poeta desmesurado en cambio en Ortega esta dimensión es jactancia autoapología una especie de propensión a ponerse medallas como estos fragmentos del hombre y la gente que están escogidos entre una larga casuística la concepción cartesiana de lo real ha sido superada por mi generación y dentro de ella concreta y enérgicamente por mí otra llegué hace unos años a la pionera y audaz opinión de que el ser de las cosas es solo una hipótesis muy importante la idea luego alardea de ser el primero en haber llegado también numerosas veces en haber llegado a cierta conclusión o en ser el primero en tener cierta idea dice en estudios sobre el amor antes de mí nadie se había percatado de que hay una comunidad de raíz entre mística y erotismo una comunidad de léxico entre amor y misticismo yo soy el primero esto no es cierto que yo sepa en la obra del erotismo Lu Andréa Salomé había dicho exactamente eso en 1910 y quizá otra gente pero así todo eso es lo de menos eso no importa nadie tiene por qué conocer todo lo que se ha dicho se ha escrito sobre determinado asunto lo que a mí me molesta es la petulancia de decir algo así es como una especie de eureka de Arquímedes venido a menos y eso pues me ha saltado repetidamente en la lectura de Ortega y luego mi antipatía hacia él ha sido alimentada sobre todo por alguna falta de respeto hacia el lector cosa de la que también tienen responsabilidad sus editores pero él también hay textos no corregidos o no escritos para ser publicados y sin embargo publicados con su consentimiento y eso me parece una falta de respeto un menosprecio hacia el lector una falta de consideración que a él no le despierta ningún pudor dice con el nombre de meditación de la técnica doy al público un curso desarrollado en el año 1933 en la Universidad de Verano de Santander que entonces fue inaugurada este curso como observarán seguida el lector no ha sido propiamente escrito sino que consiste en los dictados hechos de prisa y a la carrera para uso de la cátedra no se busquen ellos ni siquiera una buena corrección gramatical y también flagrante esto en un libro que se llama Goya que lo busqué por el mundo entero porque pensaba hacer el trabajo sobre Ortega y el arte y cuando por fin encuentro aquel libro veo que son un montón de borradores puestos allí y encima él dice no, sí esto no tiene mucha cosa importante pero alguna idea genial seguro que se encierra ahí pues a mí no me parece bien como lectora ¿sabes? en fin bueno pues aparte de esto Ortega como Nietzsche pertenece con toda justicia a la literatura y no solo a la filosofía los dos son valorados como escritores por su contribución a la lengua alemana uno a la lengua española el otro del estilo literario de Ortega pues no cabe hablar aquí y ahora porque este trabajo es sobre las ideas nietzscheanas del filósofo español muchas de esas ideas que he expuesto y también muchas ideas no nietzscheanas de Ortega merecen mi consideración y mi admiración las estimo de gran valor más allá pues de la antipatía que me ha despertado este pensador muchas gracias bueno supongo que todos habrán visto el programa bien en papel bien en la página web de la fundación y habrán llegado aquí esperando escuchar una una conferencia que se titulaba de filosofía meditatio pueden pero el hecho de que el seminario se retrasara un año me ha permitido cambiar de idea varias veces y finalmente me pareció que era importante que el libro más conocido de Ortega el que le dio fama internacional el que en vida suya se tradujo a veintipico lenguas y supongo que ahora serán muchas más no tuviera una conferencia específica y por eso es a lo que voy a dedicar esta charla el libro apareció primero por entregas en el periódico El Sol entre 1927 y el 29 y fue editado en forma de libro en 1930 con un prólogo para franceses con el que se suele editar siempre y un epílogo para ingleses cuando se editó en Francia y cuando se editó en Inglaterra en el prólogo para franceses del año 37 Ortega dice que al leerlo nota como ha pasado el tiempo porque es un libro muy ligado a la actualidad de lo que ocurría y que es lo que había ocurrido entre 1930 y 1937 a lo que él le va a dar gran importancia por un lado en noviembre se había producido la gran depresión que empezando en Estados Unidos afectó posteriormente a todo el mundo civilizado con graves consecuencias económicas que duraron prácticamente 10 años hasta que hubo una cierta recuperación el mismo 1930 los nazis el partido nacional socialista consiguió ser la segunda fuerza más votada en el parlamento alemán aunque se quedó fuera del gobierno pero en el 33 ya Adolf Hitler consiguió ser el canciller de Alemania y por otro lado ha habido dos sucesos poco anteriores a el artículo a los artículos que constituyeron el libro que eran la revolución rusa entre 1917 y 1921 la guerra civil entre bolcheviques y mencheviques y el fascismo italiano con la fundación del partido fascista con su líder Mussolini en 1921 el diagnóstico que hace Ortega de su época es que se ha pasado y lo que lo motiva a escribir este libro es que se ha pasado de la democracia liberal típica de la segunda mitad del siglo XIX a la democracia de masas que se está está en sus fases iniciales y eso ha implicado igualmente el paso de la cultura de élites a la cultura de masas entre los hechos destacables que han contribuido a ese a ese surgimiento de la cultura de masas y de la democracia de masas está el sindicalismo con la insurrección de las ciudades europeas del 48 fracasada y la comuna de París que durante unos meses tomó el poder en 1871 igualmente la influencia de las asociaciones obreras la internacional primera la socialista anarquista del 64 al 76 la internacional socialdemócrata del 89 al 16 y la internacional bolchevique del 19 al 43 pues bien Ortega destaca la eclosión incontenible del nacionalismo en esos años porque para él el bolchevismo y el fascismo son dos movimientos que aunque tengan un componente revolucionario tienen un fundamento innegable de tipo nacionalista pues bien una de las cosas y la señaló ahora Sarice es que ese tipo de partidos son totalitarios en el sentido de que impulsan a las masas para ponerlas al servicio de las élites del partido y esa unidad de las masas conduce inevitablemente a la negación de toda disidencia posible el aplastamiento de las minorías hay un dato al que Ortega le da mucha importancia que es el salto cualitativo que ha dado la demografía en Europa de 1800 en que había 180 millones de europeos se ha pasado a 460 millones en 1914 y se ha multiplicado en 114 años por 2,6 y si ampliamos esos datos vemos como según los estudios más actuales en Europa en el año 1000 había 42 millones y costó llegar hasta 1500 para que se duplicara había unos 82 millones y hubo que esperar 250 años para que se volviera a duplicar 163 millones en 1750 ¿no? Bien ¿cuál es el origen de estos movimientos políticos subterráneos? pues todo esto empieza con los valores que defiende la ilustración en el siglo XVIII y entre esos valores está la defensa de los derechos humanos que digamos aunque habían sido ya expresados y promovidos por algunos filósofos políticos desde el siglo XVII incluso en el siglo XVI Vitoria de la Salmantino de la Escuela Salamanca Tomás de Aquino incluso tenía algunas conexiones con esos derechos humanos en fin es en ese momento cuando empieza eso que era una cosa ideal teórica a tratar de llevarse a la práctica ¿no? a partir digamos de la ilustración y de la revolución francesa cuando los Estados Unidos se independizan de Inglaterra en su constitución incluyen como uno de los principios fundamentales la igualdad jurídica es la primera vez que eso aparece esa igualdad de todos ante la ley aparece consagrada en la suprema expresión de la ley en un país ¿no? en general dice Ortega en el siglo XIX es la época en que los Estados consiguen implantar un nuevo orden social para las masas ¿no? y la vida la vida pública se convierte fundamentalmente en la interacción entre dos factores decisivos la democracia liberal en el orden político y el desarrollo técnico en el orden socioeconómico ¿no? pero todavía dice Ortega todavía en esa primera mitad del siglo XIX el pueblo soberano es el depositario de la soberanía pero no ejerce no ha empezado a querer hacerse cargo de sus derechos y llevarlo a la práctica la situación en Europa en esa época dice Ortega es que no es como en los siglos anteriores donde había predominado en un cierto momento el imperio español luego el imperio francés el imperio inglés y tal en el momento en que escribe Ortega él considera que el mando está dividido entre Inglaterra Alemania y Francia no hay un estado una nación hegemónica a lo que él llama mando es al ejercicio de la autoridad pero el ejercicio normal de la autoridad que se basa siempre en la opinión pública porque él señala que cuando en una nación la opinión pública no está de acuerdo con el gobierno inevitablemente lo hará caer en ese momento en los años 20 como sabemos todos los que hemos leído algo sobre los movimientos como el bolchevismo y el fascismo había una crítica de la sociedad burguesa y había por tanto también un desprestigio que recaía sobre los parlamentos como máxima expresión de la forma de hacer política el parlamento donde se supone que están representados todas las sensibilidades que existen en una nación pero que en realidad digamos era un parlamento dominado y controlado y al servicio de unas minorías de lo que Ortega y otros teóricos de la época llamaban el caciquismo español bien entonces Ortega ve que hay digamos un grave desajuste en Europa entre el potencial económico que tiene debido al desarrollo de la tecnología de los diversos inventos y la organización política en naciones muy cerradas sobre sí mismas y por eso él habla y es un arduo defensor de la necesidad de construir un mercado común europeo y no solo eso sino que eso fuera digamos el primer paso para crear los Estados Unidos de Europa como una organización federal al modo de los Estados Unidos de América como todos saben 15 años después de expresar esto Ortega se inician en Europa los movimientos para tratar de formar el mercado común y además esa unidad que no está construida en términos políticos ni económicos tenía ya a su favor la comunidad de valores porque los distintos países europeos comparten una misma religión el cristianismo en sus diversas variantes una misma filosofía del derecho que procede del derecho romano y el arte y la ciencia sus practicantes tienen una enorme interconexión entre ellos y hay influencia de los distintos movimientos artístico-intelectuales que surgen en unos países europeos sobre los demás Para Ortega el Estado ha surgido como necesidad de superar en las sociedades primitivas el que sólo se basaran en aspectos naturales los Estados de origen étnico o los Estados formados en torno a el compartir una lengua o el Estado formado por los grupos vecinos que compartían un mismo territorio el Estado aspira el Estado moderno el Estado moderno burgués europeo aspira a superar esa situación estableciendo una homogeneidad de jurisprudencia para todos los ciudadanos y concederles un derecho de ciudadanía que sea efectivamente todos iguales ante la ley todo esto empieza en Europa a ser teorizado por los románticos que son a la vez los primeros en criticar los efectos de la revolución industrial que está afeando las ciudades haciendo construir barrios de aluvión chabolismo con todas las masas campesinas que están buscando trabajo en la ciudad allí donde están surgiendo las industrias como era Londres como era Manchester o Liverpool bien para Ortega el estado es siempre ha sido siempre un proyecto expansivo de acción es decir el estado aspira siempre a seguir creciendo a seguir agrupando en una unidad mayor a aquellos pueblos vecinos entre los que a lo largo del tiempo de los siglos se van estableciendo digamos lazos de afinidad en base a los intercambios familiares comerciales y de todo tipo pues bien a lo que llama nación Ortega es a esa unidad entre el estado es decir la forma de administrar y de gobernar y dirigir y organizar una sociedad y ese pueblo esa colectividad esa sociedad que está dirigida por el estado él se acoge a una famosa frase del historiador del 19 Ernest Renan historiador alemán que decía que la nación es un plebiscito cotidiano de un proyecto de convivencia es decir que el que una nación perdure esté estabilizada es como si idealmente o imaginariamente sus ciudadanos cada día estuvieran aceptando su pertenencia y actuar en función del proyecto vital de esa nación bien pues para Ortega es a partir de la revolución francesa cuando la burguesía que toma el poder racionaliza y ensancha el estado a largo plazo dice la sociedad que crea el estado en su propio beneficio ve como el estado va imponiéndose cada vez más a la sociedad porque va digamos invadiendo cada vez más competencias que anteriormente estaban sencillamente en manos de las asociaciones y grupos de lo que llamamos sociedad civil para Ortega la sociedad es aristocrática por esencia tiene que estar dirigida por las élites por las minorías es decir por el grupo de los mejores los que saben hacer bien las cosas que hay que hacer para dirigir una nación en cambio por esencia también el destino de las masas es ser dirigidas ser organizadas ser representadas por esa minoría en los parlamentos pero ocurre que digamos desde pocas décadas antes Ortega como digo lo sitúa en la mitad del siglo XIX las masas han empezado a sublevarse contra las minorías y tratan de imponer sus aspiraciones sus propios gustos y no limitarse digamos a seguir los proyectos marcados por las minorías dirigentes esto son es una un factor que ha dependido y se ha desarrollado gracias a dos factores fundamentales la educación progresista no en el sentido que entendemos hoy por educación progresista sino la educación que se daba en el XIX donde se inculcaba una fe absoluta en el progreso en el progreso mecánico puesto que era la ideología de la ilustración y del positivismo que dominaron el siglo XIX por un lado y por otro lado la riqueza económica que hará que haya mayores bienes accesibles para las clases obreras que van a luchar precisamente para aumentar su cuota de bienestar social y que dará lugar poco después ya en el siglo XX a lo que se llamará sociedad de consumo bien es decir que ya a lo largo de todo el siglo XIX se va produciendo una nivelación económica cultural sexual entre hombres y mujeres se refiere entre los distintos grupos sociales las distintas capas sociales de una nación esto entre otras cosas ha conducido dice Ortega a que haya cada vez más un desprecio de la inteligencia frente a la virtud de la acción y estos partidos que él va a criticar como son el fascismo y el bolchevismo serán después esos máximos ejemplos de cómo los partidos conciben la política pero eso ya estaba también en la acción obrera en la acción política del sindicalismo que era una acción muy poco basado en teoría y fundamentalmente basada en la acción directa esto normalmente siempre se hace bajo ciertos pretextos ese ataque a lo que sería la democracia liberal la defensa del estado por parte de los movimientos reaccionarios o la defensa de la justicia social por parte de los movimientos obreros y de otro tipo de movimientos revolucionarios bien sobre el hombre masa habla un poco Saric y iré rápido sobre esto para para Ortega el hombre masa es una condición psicológica que uno encuentra en todos los grupos sociales y que él fundamentalmente lo define como el hombre que se siente a gusto al ser idéntico a los demás que no aspira a diferenciarse que no tiene sus propios planes y proyectos sino que él donde se siente a gusto es dentro de la masa en comunión con el resto de quienes son así es un hombre que lo que busca es digamos la libertad de poder actuar según sus deseos conseguir las comodidades materiales conseguir la seguridad que tiene el hombre común en la sociedad incrementar ese sentimiento de seguridad social seguridad personal seguridad de su familia entonces digamos que lo que caracteriza a este hombre masa es que quiere que su deseo se expanda sin límites es decir con lo que sueña es con poder actuar a su antojo y conseguir que se cumplan sus deseos sin tener digamos ni comprensión ni gratitud hacia el pasado que ha permitido que él llegue a esa situación que la nación el estado haya llegado a esa situación que se haya dado ese progreso esa mejoría en las clases bien ¿qué hace el hombre masa? pues considera la sociedad en que nace la sociedad en que se cría y se educa y vive como si fuera algo natural algo dado por tanto él digamos considera que no tiene ninguna obligaciones respecto a eso a esa sociedad dada sino que lo que tiene que buscar es solamente sus deseos ¿no? esto lo califica Ortega como el egoísmo y el bienestar el que para su acción social su acción vital solo tiene en cuenta su bienestar su propio interés sin preocuparse por los demás y que representa también una insolidaridad con aquellas causas culturales económicas políticas que han permitido que la sociedad sea lo que sea en cada momento o en ese momento determinado esto lo califica también como la posición del cinismo nihilista nihilista es decir de alguien que se permite criticar los valores establecidos pero sin tener ninguno que lo sustituya ni pretenderlo sino que su interés es simplemente actuar conforme a las ocurrencias de cada momento Ortega define esto como la típica retórica del parásito del que trata de aprovecharse de los demás del gorrón que no hace nada por los demás pero intenta sacar el máximo beneficio de los otros frente a eso el hombre selecto es alguien que está marcado por la autoexigencia continua la voluntad de querer mejorar en todas sus actividades la voluntad de perfeccionar aquello a lo que se dedica y normalmente estos hombres tienen tendencia a ponerse al servicio de altas causas no de lo personal solo sino de causas de tipo más global más humanitario más general en cualquiera de las actividades típicas humanas bien entonces estos dos tipos de hombres dan lugar a dos tipos de vida distintos lo que Ortega llama vida inerte o vida noble la vida inerte es la del hombre masa que se da a sí mismo por bueno lo cual es decir se acepta a sí mismo tal como es nunca se pone en duda nunca se critica y por tanto eso lo considera Ortega un ejemplo de esa estupidez básica del hombre masa señala que siglos atrás el hombre masa no tenía idea lo que tenía era creencias las creencias tradicionales tomadas de sus mayores tomadas de la religión tenía unos ciertos hábitos que había desarrollado desde pequeño viendo lo que hacían los demás y mantenía unas tradiciones las de su pueblo su aldea su comunidad su grupo de trabajo o de dedicación pero ahora dice Ortega cualquiera cualquier hombre masa piensa que tiene ideas cree que tiene ideas pero claro resulta que lo que él llama ideas digamos nosotros lo llamaríamos o Ortega lo llama opiniones infundadas infundadas porque para Ortega la cultura siempre se atiene a unas reglas y el pensar se atiene a unas reglas pensar bien hay unas reglas lógicas hay unas maneras de establecer causas y consecuencias pero el hombre masa cuando expresa sus ideas en realidad no está organizando esas ideas lógicamente no las está sistematizando digamos no le interesa la parte del diálogo que implica toda conversación no admite que se critiquen sus ideas porque le parece que el que las tenga él y las piense él ya es suficiente justificación los demás que piensen lo que quieran pues bien por eso dice Ortega que el hombre masa no tiene moral niega toda moral es decir toda moral se basa en principios en reglas normas de acción pero al hombre masa eso no le satisface tener que ajustarse a algo que ya está hecho de antemano algo dado es lo que quiere actuar según su gusto en cada instante esa forma de nihilismo pasivo que llamaba Nietzsche en cambio la vida noble se caracteriza por una voluntad de esfuerzo y una aceptación de que vivir es esforzarse por obtener ciertos objetivos ciertos ideales ciertos beneficios y que eso requiere disciplina que eso requiere entrenamiento un cierto ascetismo vital para conseguir lo que lo que se pretende que se sabe que eso no es algo que se pueda conseguir cada día que no se puede vivir nada más que para lo que quiero hoy y mañana para lo que quiero mañana bien resumen este aspecto de la vida noble Ortega con una frase que 15 años después popularizarían Sartre y Camus y los existencialistas dice Ortega vivir es sentirse forzado a ejercer la libertad con esa paradoja entre sentirse forzado y la libertad pues bien según Ortega en toda civilización suele predominar una de estas dos formas de mito o el mito de la edad de oro de la que ya hablaba Platón por ejemplo en que se cree que todo tiempo pasado fue mejor y que en civilizaciones antiguas o en etapas antiguas de la misma civilización había digamos mayor cultura había mejores hombres había más justicia etcétera y el mito moderno el mito más reciente que es el mito del futuro feliz que tiene que ver con con ese mito del progreso incontenible e imparable pues bien fueron los poetas y escritores románticos de principios del siglo XIX los primeros que hicieron ver que ese ideal de progreso tenía unos aspectos negativos que no se podían dejar de observar que era la violación de la naturaleza el tratar a la naturaleza como si fuese un objeto producto del narcisismo humano de creerse con derecho a dominar cualquier cosa existente como signos de esta época de progreso él habla del desarrollo moderno en su tiempo del culto al cuerpo el culto al deporte el culto a la velocidad que eran digamos aspectos recientes desde las últimas décadas antes de que él publique este libro en aquella época y recuerden el libro de Oba Spengler sobre la decadencia de occidente se hablaba mucho de decadencia en Europa por eso de la crítica a la sociedad burguesa a los políticos pero Ortega hace ver que si uno le pregunta a la gente casi nadie prefiere vivir en el pasado y que además eso se debe en parte a que el dinamismo del presente hace olvidar el pasado es decir la sociedad ha acelerado tanto los cambios sociales que cada vez el pasado dura menos digámoslo así cada vez tenemos menos memoria del pasado porque estamos obligados a reaccionar al presente y vamos arrastrados por la necesidad de adaptarnos a los cambios del presente en cambio digamos ese mito del futuro feliz siempre pinta digamos el futuro como la plenitud de los tiempos como un horizonte abierto como el reino donde de todas las posibilidades pues bien Ortega señala no es posible olvidar que cualquier conquista de la civilización cualquier conquista de la cultura puede desaparecer en un lapso relativamente breve de tiempo si no adoptamos la línea de desarrollo correcto si no actuamos conservando todo aquello que es valioso del pasado y nos dejamos llevar por esos impulsos mecánicos de lo nuevo de lo que se está pudiendo de lo que se está inventando en cada época para Ortega el desarrollo de la cultura moderna y los aspectos fundamentales de la cultura moderna lo que está ahí en la base es el desarrollo del capitalismo que debe mucho al desarrollo de la clase social burguesa y el desarrollo de la ciencia experimental que ha permitido grandes avances tecnológicos este dominio político y económico de la burguesía ha favorecido que las élites técnicas hayan ido teniendo cada vez mayor poder social porque la tecnología se ha convertido en el soporte material económico y en el soporte ideológico de lo que es la cultura del presente sin embargo para Ortega hay un gran problema en la sociedad de su tiempo que es el desequilibrio entre la enorme complejidad social que han producido los cambios sociales desde la revolución francesa y la inteligencia de que dispone el hombre para resolver esos problemas sociales es decir cree que los políticos sobre todo las élites las minorías selectas no han conseguido encontrar las soluciones oportunas al mismo ritmo que iban apareciendo los problemas sociales que se presentaban que la inteligencia iba con bastante retraso respecto a los cambios sociales como se suele decir de los militares que tratan de pelear la guerra del presente con lo que aprendieron en la batalla del pasado consecuencia de eso pues que la barbarie va ganando terreno cada vez que digamos la cultura fracasa en digamos la resolución de los problemas sociales la cultura política la cultura técnica la cultura jurídica y digamos la razón va viéndose postergada por la acción directa por el ejercicio de la violencia como ya hemos señalado al principio de la conferencia en el movimiento obrero y en los partidos fascistas y nazis entonces digamos estos partidos totalmente emergentes en los años 20 eran partidos que despreciaban la razón despreciaban a los intelectuales aunque a veces quisieran adornarse con las fotos con algunos poetas escritores filósofos pero lo que pretendían ellos su creencia en lo que era la política era imponerse por la fuerza y dieron sobradas muestras de ello para digamos el hombre masa el hombre masa que es seducido por estos partidos sus ideas no son ideas dice Ortega en realidad son opiniones de pensamiento deshidrativo lo llaman los ingleses wishful thinking es decir pensar no conforme a la razón no conforme a la lógica no conforme a lo predecible o previsible sino pensar en función del deseo a mí me gustaría que por tanto yo creo que esto va a pasar creo que es bueno que tal por tanto creo que esto es lo que tiene que ocurrir y hay que imponerlo Ortega se nota que la ciencia ha conseguido el papel tan importante que tiene en la sociedad de su tiempo porque así como otras formas de cultura la política el derecho la literatura el arte la religión no digamos estaban pasando por crisis de envergadura la ciencia sin embargo llevaba un camino sostenido de probar su eficiencia de ver cómo se podían digamos ir avanzando en el terreno de la medicina aplicada a la sociedad en el terreno del transporte en multitud de facetas que producían un beneficio social claro e innegable y sin embargo hizo Ortega el hombre masa siente un desapego total hacia la ciencia eso le importaba poco no sentía reconocimiento eso era digamos como una actividad de otra gente con la que no tenía interés en conocer ¿no? en los políticos se veía eso en su reticencia a pesar de los beneficios que producía a financiar la ciencia los institutos de investigación los laboratorios etcétera de invertir en ciencia para mejorar la sociedad pero también en los propios técnicos se daba ese desinterés por el estado digamos la política de la ciencia porque lo que pasaba es que la ciencia había caído en gran medida en el mal del especialismo es decir que a medida que la ciencia se había desarrollado había digamos muchos obreros de la ciencia cuyo papel era muy mecánico cuya tarea digamos era muy repetitiva como el que está con el pico y pala dando el callo en una obra y lo mismo pasaba y digamos eso producía un desinterés por lo que es digamos conocer la historia de su ciencia y el estado de la ciencia porque además cada vez era más difícil tener una visión global de las distintas áreas en las que se había ido diversificando cualquier ciencia y lo que pasaba lo que pasaba mucho en su tiempo y sigue pasando ahora es que cualquier persona que fuera especialista en lo que fuera se consideraba con derecho a opinar sobre cualquier fenómeno social fuera el que fuera lo mismo que se dice hoy popularmente de los tertulianos y de los periodistas que saben de muy poco pero opinan de todo pues bueno eso era uno de los males del especialismo y a su juicio lo que ha ido pasando es que cada vez hay más especialistas pero menos hombres cultos en el sentido de lo que era un hombre culto en la época de la ilustración por ejemplo una visión global más de conjunto bien ¿cuál es el pronóstico que hace Ortega sobre la sociedad de masas? a su juicio el balance de su época es que los aspectos adversos superan a los aspectos favorables sin embargo Ortega tiene claro que lo de esta prevalencia de las masas es digamos un factor de destino de la sociedad es decir es algo que forma parte del destino de las sociedades europeas y que eso no se puede cambiar es decir no se puede ir hacia atrás ni es deseable lo que hay que hacer es ver cómo mejorar la interacción entre las masas la educación de las masas la relación con las élites dirigentes etcétera ¿no? Ortega tiene claro que en la política en el desarrollo de la civilización el pretérito debe el porvenir debe imperar sobre el pretérito no podemos estar con la nostalgia de tiempos pasados más estables más equilibrados sino que lo que tenemos es que usar nuestra inteligencia y nuestras capacidades para ir estabilizando y equilibrando aquellos factores nuevos e integrándolos de manera armónica porque inevitablemente muchos aspectos nuevos implican cambios que chocan con lo establecido ¿no? ¿peligro de la sociedad de masas? pues claramente la estatalización es decir el hecho de que el estado va a estar interviniendo cada vez más en todos los aspectos de la vida pública incluso en aspectos que anteriormente quedaban en manos de la vida privada o de la sociedad civil ¿no? y consiguientemente una burocratización de la vida de que todas aquellas actividades que eran espontáneas de los individuos de las familias de los grupos sociales ¿no? todo eso una multitud de actividades van a ser cada vez más pensadas desde el estado planificadas normalizadas establecidas los modelos lo que conviene hacer lo que no conviene hacer ¿no? es decir el intervencionismo estatal toma esa forma de planificación burocrática ¿no? eso conlleva la pérdida de la espontaneidad social lo que en términos biológicos llamaríamos la pérdida de la diversidad biológica equivaldría a la pérdida de la espontaneidad social una igualación entre los distintos grupos humanos y una estratificación de la sociedad de tal manera que las actividades que uno desarrolla son justamente y nada más que aquellas que pertenecen a su grupo de trabajo a su grupo social ¿no? pronostica que en consecuencia digamos la violencia de las masas va a ir increciendo en la medida en que los problemas sociales son cada vez mayores porque son cada vez mayores los cambios sociales sin resolver y que el Estado va a reaccionar incrementando la fuerza del orden y quisiera terminar con unas pocas conclusiones sobre algunas de estas cosas que dice Ortega que es que la política de Europa tiene que basarse en dos aspectos y seguir hacia adelante defendiendo protegiendo e incrementando estos dos aspectos el liberalismo democrático es decir mejorando la representación de la colectividad en las instituciones políticas en los parlamentos y en todo tipo de instituciones que formen parte de la administración del Estado y contemporaneidad es decir no quedarse apegado a viejos modelos del pasado como él criticaba a los partidos de la segunda república española sobre todo a los partidos de derecha porque los partidos de izquierda tenían otros sueños otros sueños más violentos derivados fundamentalmente de la revolución soviética pues bien Ortega señala que hay un problema serio que es la creciente ignorancia histórica de los gobernantes es decir los gobernantes cada vez saben menos historia y la importancia de saber historia para los políticos dice Ortega no es repetir los modelos del pasado que está claro que no van a servir hay que adaptarse al presente sino que eso sirve sobre todo para no perder el tiempo cometiendo los errores del pasado y le parece paradójico que en una época en que existe una proximidad cada vez mayor de lo más lejano por ejemplo del pasado lo conocemos mucho mejor gracias a los desarrollos de la ciencia histórica de la arqueología de la paleontología y que por tanto aquello que está ausente está cada vez más presente conocemos mejor las épocas anteriores y de la misma manera también podemos predecir gracias a la ciencia mejor el pasado por donde pueden ir los tiros en el desarrollo social y en el desarrollo técnico le parece por tanto paradójico que dándose esos aspectos la política de su tiempo era una política y no les cuento la del presente que es donde eso está hiperbolizado era una política presentista es decir una política que ya no hacía grandes planes hacia el futuro que no creaba proyectos globales para una nación sino que se bastaba y se contentaba con ir sobreviviendo en el corto plazo como sabemos eso es uno de los males del presente cada vez la política está más centrada en ir escapando día a día de las de las mociones de censura y de todo ese tipo de cosas pues bien una de las cosas que ocurre es que precisamente ese no saber resolver de una manera contemporánea del presente da alas a los movimientos reaccionarios como vemos también en esta época porque el reaccionarismo añora el pasado pero le importa un pimiento el socavar las instituciones que lo nutren es decir el reaccionarismo se aprovecha de las libertades y posibilidades que le da la democracia y la libertad del presente pero no le importa destruir eso a veces inconscientemente porque tiene puesta la mirada atrás y ya sabemos que la mujer de Locke se convirtió en sal pues bien ya que estamos en esta institución quería terminar con esta idea de Ortega de que es un factor sería un factor importante que los científicos los técnicos conocieran la historia de su ciencia la estructura de su ciencia para sentirse más implicados en el desarrollo global de su ciencia y en la política científica y en su digamos actitud respecto a las instituciones no científicas pero también dentro de las instituciones científicas tomar actitudes que vayan digamos en beneficio de la colectividad pues muchas gracias en 1914 en la calle surbano allí de de Madrid el cómodo sillón de orejas con su biblioteca una buena cabeza en la que tiene que apoyarse los colaboradores de la revista España que sacó en 1915 allí lo ven sentado el de la izquierda hacia la derecha está Azorín el tercero Espío Baroja y el cuarto Ramón Pérez de Ayala aquí con su mujer y sus hijos esa niña tan encantada con las tirijala esa eso le da Ortega Espotorno y muchos de los que estamos aquí hemos aprendido a cocinar gracias al libro de receta de bueno no a ella es verdad sino a una alguien de la familia de Ortega de los Espotorno también Ortega en Aravaca donde debía tener una finca porque he visto muchas fotos con personajes ilustres en Aravaca como Ramón Gómez de la Serna y otros aquí la presentación de la agrupación al servicio de la república en el teatro Juan Bravo de Segovia en 1931 él está ahí sentado a la izquierda y Antonio Machado está leyendo el manifiesto y a la derecha de Antonio Machado está Gregorio Marañón y Ramón Pérez detallarla Ortega toreando una especie a Ortega le gustaban ciertas cuestiones nacionales españolas sí ahí tenía 52 o 53 cuando se hizo esta foto no es la única que tiene toreando vaquillas naturalmente con un toro no lo dejarían meterse aquí esta foto es en el exilio está tomada en la estación La Garde du Nord la estación del norte de París cuando se iba a embarcar para la Argentina hay otra foto ese mismo día donde está por ejemplo Blas Cabrera presente y algunos otros exiliados ilustres aquí en el año 49 cuando lo invitaron a el Bicentenario de Goet en Aspen Colorado el traductor era simultáneo era Thornton Wilder el autor de los idos de marzo aquí lo dejaron solo ante el peligro con Gary Cooper no sé cómo se la ingenió él no hablaba muy bien inglés Gary Cooper chapurreaba al español pero seguro que ahí se entretuvieron un rato Ortega y Heidegger vean ustedes hay la diferencia tenemos aquí la expresión civilina del zorro de la selva negra y allí tenemos la efusividad del hombre castellano del hombre español en el 51 en el coloquio de el coloquio que se hizo en Darnstadt y Ortega fumando él se pasó toda la vida fumando le gustaba fumar en boquillas creo que esta no sé si es una boquilla de ambas él había fumado muchas veces le gustaban las boquillas de ambas y aquí volviendo hacia atrás en el tiempo los que hayan los que conozcan barcelona como algunos que estamos aquí ahí la plaza de San Jaume con el palau de la Generalitat el día de la proclamación de la república ¿no? y la foto es de la época en que él escribe la rebelión de las masas de las masas de las masas de las masas Gracias.